Muy buenos días mis amigos como se encuentran el día de hoy yo soy Claudia y hoy por aquí vengo a traerles algunas ofertas que están en la tienda de Kroger Estos van a ser productos que están dentro de un nuevo mega evento, el nuevo mega evento que acaba de empezar Es de que si compramos 5 productos participantes nos van a descontar 5 dólares en la caja Entonces lo que queremos hacer es tratar de conseguir estos productos y vamos a comprar en incrementos de 5 Entonces vamos a tener, ahorita les muestro como se ven las etiquetas Recuerden que si no llevan en incrementos de 5 les cobran a precio regular así que vamos a tratar de comprar de 5 en 5 Pueden utilizar cupones pero eso si les tocaría preguntar en sus tiendas a ver si aceptan cupones Ya que aquí en mi tienda si me permiten utilizar cupones, cuánto va a ser el límite de los cupones Eso va a depender de su tienda también, en mi tienda me permiten máximo de 5 cupones idénticos por transacción Así que vamos a ver algunos de estos artículos, espero que se queden por aquí acompañarme Y les volteo la cámara para que veamos estas ofertas Bueno pues la etiqueta que estamos buscando en esta ocasión va a ser aquí esta Se van a ver así, así como estas Aquí dice compra 5, ahorra 5 y también ahí dice compra, como dice nos podemos combinar Entonces si nosotros no llegamos a comprar en incrementos de 5 nos cobrarían 2.99 Así que traten de buscar sus etiquetas rojas, compren en incrementos de 5, los cupones los pueden activar en kroger.com Los mandan a su tarjeta y se aplican automáticamente, entonces estos productos de aquí están participando ahorita También los goldfish aquí están participando y están súper económicos a 97 centavos Y ahorita vamos a ir a buscar más productos que estén participando También siempre les recomiendo que tomen un circular ya que en el circular luego aparecen buenas ofertas Como por ejemplo la de los aguacates que está a 88 centavos Y aquí se pueden dar ustedes más o menos una idea de que está participando y que no Ya que lo van a ver aquí abajito en el circular Y también usualmente los viernes y sábados ellos tienen un evento donde nos dan cupones que podemos utilizar máximo de 5 veces Para que estos productos nos queden por estos precios Así que no olviden revisar su aplicación de kroger para ver que productos les interesan a ustedes También podemos darnos una vuelta para ver si encontramos algunos productos aquí Estos productos de aquí de el Ice, estas son unas agüitas que tienen saborizante Estas están ahorita aquí a 8.99 Y si están pensando en llevarse las aguas que les están quedando pues a 8.99 Pues sería mejor que comprarlas individuales Que individuales cuestan un dólar cada una Entonces si les quedarían como a 80 centavos cada una más o menos Entonces si conviene comprarlos en el pack parte del mega evento Miren por aquí también están estos jugos que son de el Santa Cruz Estos son jugos orgánicos y tienen ahorita estos de uva Tienen estos de naranja, de mango, de mango Tienen estos de por acá y ahí tienen estas etiquetas pegadas Que dice que es un dólar en la compra de dos productos Y este cupón también se puede utilizar en el puré de manzana Entonces si gustan comprar estos o el puré de manzana lo pueden hacer con ese cupón Nada más que si asegúrense de comprar uno para que puedan utilizar el cupón Esto les quedarían a 1.49 parte del mega evento No es el super precio pero es mejor que nada Y más que el cupón aquí está presente en la tienda También como ya va a venir el Halloween pues vamos a ver muchas ofertas en dulces Aquí ya es si su gusto, si prefieren venir a pasar a comprar los dulces Los productos del Welch's aquí también están a 2.49 Y solo algunos están participando así que presten atención Y por allá hay jugos de la marca de Kroger del Organic Truth que están a 1.99 también Bueno por aquí tenemos una oferta en los productos de Navisco Y estos son en las bolsitas aquí Estas son buenas para mandar para los snacks de los niños O si quieren un snack así fácil Están a 1.49 precio de mega evento Y tenemos un cupón de 75 centavos en la compra de dos Que podemos utilizar aquí Entonces recuerden que tienen que comprar en incrementos de 5 Los Powerade por aquí están a 3.99 cuando compramos en incrementos de 5 Y los individuales están a 59 centavos Estos están en la promoción por sí sola Cuando compran 8 les quedan a 59 centavos Muchas de estas galletitas de por aquí están a 2.49 Esto sí depende de si les gustan estos productos A mí me encantan las Milano Pero ahorita no puedo comer Milano Así que pues nada más las veo y las saludo Por aquí también están estos productos Son bebidas Estas son tés de diferentes precios Miren ahorita están a buen precio Ya que originalmente cuestan 7.29 Están a 3.99 Y yo me voy a llevar uno de estos gratis Este aquí que es de Jamaica Este es de Jamaica Me voy a llevar uno ya que tengo uno gratis Con un cupón que me dio Kroger Así que busquen a ver si tienen ese cupón gratis Estos productos aquí del Anis También están en promoción Y estos son galletitas también a 1.99 Revisen la aplicación porque de repente Nos dan cupones para estos productos Y estos contenedores aquí también del Lipton Están a 3.99 Precio regular 5.49 Entonces buen precio por aquí También están estas barritas de proteína aquí Y también estos productos del Ara Bar Kit Estos son un poquitito más Mejores ingredientes por lo que he escuchado Entonces ahí si les interesan Pueden comprar estos de aquí Tienen que 17 gramos de carbohidratos Entonces ahí vean si les interesan los productos Están muy muy completos según Entonces vamos a ver si les interesan estos A comparación de los otros Pero están en promoción aquí también a 2.49 Y las Lara Bar también son buena opción A 3.99 o 3.49 Aquí hay una oferta fácil de realizar Y es en estos productos de Pringles Estos son los Mega Stack Están aquí a 97 centavos Entonces súper fácil de hacer Por si necesitan por ahí chips Ahora que si prefieren palomitas Pues estas palomitas de aquí están a 1.99 Y estas que son naturales también a 1.99 Y si necesitan más sabritas de estas Pues por acá están todos estos a 1.77 Pueden ver cuál les interesa Para llevárselos en incrementos de 5 Estos palomitas de aquí también están a 99 centavos Tenemos cupones en el Smart Source de septiembre 15 Para utilizar aquí Puede que sea uno de 75 centavos Uno de 50 centavos Revisa en tu área Y aprovecha estos productos por 49 centavos O por 24 centavos Mira acá están los doritos Todos estos doritos están a 1.99 Precio original 3.49 No olviden comprar incrementos de 5 Vamos a poder encontrar avena Esta semana de la marca de Kroger A 99 centavos También por allá tienen la marca esta de Kroger Del Organic Simple Truth Organic Y por acá están los productos de Kroger A 1.49 Entonces aquí pueden ver cuál les interesa Y llevarse el que les gusta Los cereales que son Family Size Están a 2.49 Y usualmente tenemos un cupón de 1 dólar En la compra de dos En la aplicación que pueden utilizar La Nutella aquí no es parte del Megavento Pero está a 3.99 Y en Ibota tenemos un bolso de 1 dólar Que pueden redimir por este producto de aquí Creo que no califica para el chiquito Pero califica para este de 13 onzas La mantequilla de cacahuate está a 2.99 Pero estos son contenedores un poquitito más grandes de lo normal Entonces pueden ver si les interesa esta oferta Los cereales de Kellogg se encuentran por 1 dólar con 79 centavos Y si revisan en la aplicación de Kroger Tenemos un cupón de 1 dólar con 50 centavos Que aplica para cualquier variedad También en Ibota tenemos un reembolso de 40 centavos Que pueden utilizar aquí Así que este sería una pequeña ganancia Si compran los sucaritas Pero si revisan Ibota para ver cuál reembolso les interesa Y aquí estos contenedores de El Caprizone No se escucha nada mal Ya que están a 6.49 Pero estas son 3 cajitas Entonces les quedarían a 2.22 cada paquetito No está nada mal Ya que originalmente cuestan a 2 por 5 2.50 Entonces les conviene más comprar el paquetito Que es acá de 3 unidades O también están estos pouches De el Simple Truth Organic a 1.99 Este es de la marca de Kroger A mis niños no les gustaron estos Así que ustedes vean cuál les conviene También estos de aquí están a muy buen precio Cuando quedan a 1.99 No está nada mal el precio También por aquí van a poder encontrar Estos snacks a 1 dólar con 49 centavos Me parece que para los mods Teníamos un cupón de 1 dólar en la compra de dos No sé si está vigente todavía Yo ya no tengo ese cupón Pero revisen a ver si los tienen Porque sería que les quedara a 1 dólar cada uno de esos Entonces nada mal Por acá tenemos más cereales Del Cascadian Farms Que se llaman Estos también son muy buenos ingredientes En estos productos Entonces a 2.49 No está nada mal Y ya tienen muchos productos por acá Estos productos de aquí también son muy buen precio A 6.99 Y si van a comprar Tarde de comprar el que viene más bajo en azúcar Este que tiene no azúcar añadida Entonces estos no están nada mal el precio Porque el precio por unidad Siempre viene saliendo más económico Que comprar los pequeñitos por allá Pero revisen y vota Ya que y vota tiene un reembolso para estos Pero son los chiquitos me parece No sé Entonces revisen y vota Para ver cuál reembolso les conviene a ustedes Si no estos de por acá abajo También están a buen precio Las Pop Tars también siempre Las ponen más o menos a este precio Cuando es parte de un megavento Aquí en Kroger Las pueden conseguir a 1.49 Y estas granodas de Chewy Quedan a buen precio También están a 1.29 Para estos tenemos un cupón de 1 dólar En la compra de dos Que va a vencer el 22 Entonces si quieren aprovechar Aquí los pueden aprovechar Rapidito ok Entonces si tomen en cuenta Pues que este cupón va a vencer el 22 Y aquí lo pueden utilizar Aquí después del cupón Nos queda a 79 centavos Cada cajita de granola Puede que en su área Están un poquitito más económicos Así que pueden aprovechar Si necesitan estos productos Y no sé si se acuerdan Que la otra vez yo había comprado Algunas granolas Bueno aproveché cuando estaban a 1.99 Ya que eran los paquetes grandes Y ahorita los pequeñitos Están a unos 79 Hay cupones de 50 centavos Usualmente que pueden utilizar aquí Pero yo ahorita ya no voy a llevar estos Porque ya no los necesito Ya que ya tengo de la oferta anterior Pero por acá hay más barritas Que tal vez les interesan También por acá están las que son Un poquito más naturales Son las Kashi A 1.99 Y también las Anis Los productos de Anis También están en precio de este Mega Bento Siempre que vengo a Kroger Me gusta pasar aquí esta área Donde tienen cosas en liquidación Y miren ahorita tienen estos Para cortar las manzanas Están aquí a 1.50 Entonces está muy bien ese precio También tienen estos para apretar el ajo O para el ginger Están a 1.40 Entonces está súper bien el precio También por acá me encontré este Que es un rallador por 50 centavos 53 centavos Estaba a casi 4.49 Dice el precio Entonces está muy bien Me voy a llevar uno de estos Ya que sí lo necesito Para cortar cositas así Más o menos el queso Tengo un rallador de queso Pero no lo corta Entonces me voy a llevar este Porque lo necesito Ahí también me encontré Este paquete de Little Swimmers Que está a 2.49 Pero lo vamos a dejar Para alguien que lo necesite Entonces echenle ojo A su área de liquidación Por ahora los productos de Tresemme Están aquí participando A 2.99 Pero echenle ojito Porque me parece Que van a llegar cupones Que tal vez podemos utilizar aquí Así que revisen, revisen Y pueden regresar otro día Si tienen los cupones Para que les queden más económicos Vamos a poder encontrar El queso del Kraft Y también el queso De la marca de Kroger Estos son los paquetes grandes De ¿Cuánto trae? Trae 12 onzas Entonces 12 onzas Por 2.99 O estos del Kraft De 8 onzas Por 1.99 Y todos están incluidos También están estos de por aquí Que están a buen precio Y estos Baby Bell Están a 1.49 Y ya vienen con galletas Incluidas aquí Entonces son como ya Listos Pero empacatados Para mandarlos de snack También estos quesos De por aquí Están a 2.99 No está nada mal El precio Y de repente Hay personas Que dejan sus cupones Aquí Así que estaría súper padre Que fuera para este Pero no es No es Es para los Para los sargentos Pero eso saben Muy ricos También a mis niños Les encantan Así que aprovechen Si pueden Las bolsas grandes De queso rallado Están también a 2.99 Y el del Taco Bell Está a 1.99 Todos los quesos De el Kraft También están incluidos A 1.99 Y 2.99 El queso Philadelphia De sabores Está a 2.49 Por si les interesa También Por aquí están Los yogures Del Chobani Que están a 2.79 Estos son los De 4 unidades Así que revisen A ver si tienen Cupones para estos En su aplicación Aquí estos productos De Lala Van a quedar A un súper precio ¿Por qué? Porque están dentro Del Megavento A 2.49 En Ibota Tenemos un reembolso De 3 dólares Con 90 centavos Cuando compramos 2 Así que aquí Vamos a pagar 5 en la caja Pero Ibota Nos regresa 3.90 Haciendo cada paquete De 4 Por 55 centavos Buenísima oferta Si no tienen Ibota Recomendada Aquí abajito Está un video Donde les muestra Cómo utilizar Ibota Y también si les gustaría Usar mi código De referencia Se los dejo En la pantalla Muchas muchas gracias Y mucha suerte Estos yogures De aquí Individuales Están a 1 dólar No son individuales Son como que dobles El paquete De 4 Queda a 1 dólar No está nada mal Estos precios Por si les interesan Aquí en el Yo Play Y estos paquetitos De aquí También están a buen precio 2.99 Precio original De 4.49 También están Estos Danimals Las Danoninos A 1 dólar Con 49 Y los Gugurs Están a 2.99 Estos son los De paquete grande Así que Revisten A ver si tienen Por ahí Un cupón Creo que no tenemos Ahorita me fijo En mis cupones Pero creo que no tenemos También están Estos del Chobani Y si necesitan Leche de almendra Aquí están A 3.99 Estos de aquí Aquí tenemos Unas palomitas De la marca De Kroger A 97 centavos Entonces estaría Muy bien El precio Si les interesa Por aquí También los topos De la marca De Kroger Están a 97 centavos Y hay un cupón De 50 centavos Que está en tu aplicación Aquí te dejo La foto Aquí los productos De Tide Están a 4 dólares Con 94 centavos Y tenemos un cupón De 2 dólares Este cupón Lo van a encontrar En el P&G Si ustedes recibieron Esos cupones Aquí les quedarían A 2.99 Y estas botellas Son un poquitito Más grandes Son las de 32 lavadas Ya que usualmente En CBS o Watering Los estamos consiguiendo Los que son De 40 y pico De lavadas Entonces estos Son más grandecitos También los Tidepods Van a estar a 4.99 Cuando compramos En incrementos De 5 Pero va a salir Un cupón De 3 dólares Para estos Así que pueden aprovechar Cuando salga El cupón De 3 dólares Les quedaría A 1.99 Cada uno Utilizando ese cupón El tubo están a 4.99 Desafortunadamente No tenemos cupones Para estos productos Por ahora Y los rastrillos De El Gillette Están a 5.99 Para eso Si hay cupones De 3 dólares En el P&G Saben Yo creo que todavía No terminan De poner Todas las etiquetas Ya que no Todo esto de aquí No lo han cambiado Entonces Va a haber productos Que les debo Porque no los han No los han cambiado Todos Pero si revisen Espérense Más tardecito Para ver si Le bajan Los precios Ok Para esta información Aquí Para esta oferta Le voy a dar gracias A ahorrando con pina Ya que Como les digo Yo creo que todavía No cambian los precios Por aquí Pero estos Ella me mandó Una foto de su tienda Y esos están A 1.49 Y para eso Tenemos un cupón De 1 dólar Aquí que podemos utilizar Haciendo los 49 centavos Yo solamente Me voy a llevar 2 Y ya les confirmo Si está funcionando Bien la oferta Para que aprovechemos Entonces ahorita Ya llevo nada más 4 productos De El Megavento Recuerden Compren lo que necesitan Por aquí tenemos Las pastas de dientes Estos de El Crest Que van a estar A 1.99 Para estos Tenemos un cupón De 1 dólar O vamos a recibir Un cupón de 1 dólar Haciendo a las 99 centavos Y por allá Están las Burt's Fee Que están a 3.99 También Ok Llegamos al área De la pasta de dientes Y aquí vamos a poder Encontrar pasta de dientes Gratis Si la encuentran Porque aquí ya volaron Al parecer Están las pastas de dientes De la colgate A 2.99 2.99 La de 1.99 Ya voló Ya vinieron Y ya se las llevaron O acá está esta también Pero no sé si el cupón Vaya a escanear Para estos Yo les dejo saber Si funciona o no Pero también En Ibota Hay reembolsos Para estos Entonces si deciden Comprar las que son Más altas en valor Revisan sus reembolsos De Ibota Ya que hay por ahí Este reembolsos Para estas aquí Esta Optic White De aquí Que está a 1.99 Si hay un cupón Entonces yo me voy a dar Una de estas Para completar Mis 5 productos Para estos productos De aquí Están también Dentro de las ofertas Pero no tenemos cupones Los cupones Han vencido Pero Para los que si Tenemos cupones Es para los productos De Kotex Que están aquí A 2.99 Tenemos cupones De 2 dólares En la compra De 2 Entonces los harían 1.99 Estos productos Los hemos encontrado Muchísimo más económico O estos de por acá Nos harán quedar A 99 centavos Miren Estas Max Security Aquí nos quedarían Por 99 centavos Cuando compramos Dos Entonces pueden ver Si les interesan Pero si las hemos conseguido Más económicas Más económicas Pero si las necesitan Ese precio No está mal Por aquí también Tenemos ofertas En los cepillos De colgate Estos están A 3.99 Y tenemos un cupón De 2 dólares Que podemos utilizar Este cupón Va a vencer pronto Así que traten De utilizarlo Lo más pronto Que puedan Aquí van a estar Estos pues A 1.99 Y es Hagan de cuenta Que es 99 centavos Por cada uno Ahora si ya Prefieren comprar Los otros Que están más caros Pues ahora sí Que ya pagarían Más por estos Pero yo me iría Por los que son Más económicos Acá están estos Y por acá arriba Están estos De por acá Sorry No podían ver Todos estos productos Femeninos Van a quedar A súper buen precio Posiblemente La semana que viene Ya que creo que Van a llegar Mejores cupones Para los productos De el Cotex Pero ahorita Los pueden comprar Por 99 centavos Como les digo Hay cupones todavía Para estos productos Aquí también están Participando los jabones De barra De 4 unidades De Dove Están a 3.49 Y los encuadres Del cuerpo Están a 4.99 Los Olay También están a 4.49 Y por acá También están Otros del Olay A buen precio A los jabones De barra También Para los productos De Carex Están ahorita A 2.99 Y tenemos Un cupón De 1 dólar Haciéndolo 1.99 Y también Para las barritas De jabón Que están acá Abajito Están a 3.99 Están más caras 3.99 Tenemos un cupón De 1 dólar Que podemos utilizar Estos cupones Vencen pronto Así que traten De usarlos Si les interesa Estos casi no los conseguimos Así que puede que sea Buen precio Para ustedes Por aquí tenemos Todos estos productos Del Dove A 3.49 También los Degrees Y todos estos De por acá También a 3.99 Los precios Están un poquito Elevados Pero revisen Por ahí Para ver Si tienen Cupones Y estos productos De el BIC Están a 3.99 Para estos productos Como ven Aquí hay productos Que tienen cupones Pero también Recibimos cupones Miren Déjenme les muestro El cupón Que tenemos De 3 dólares Para estos productos Que se puede utilizar Aquí O este vence El día de mañana Así que todavía Tienen el día De hoy Para utilizarlo Sale Aquí lo utilizarían En estos Que dice Big Soleil Big Soleil Big Flex Or Big Comfort Hybrid Entonces lo pueden utilizar Aquí les quedaría A 1.99 O también lo pueden utilizar En los de hombre Que no sé dónde están Del otro lado Yo supongo Sí Ya me los pasé Entonces por allá También los pueden utilizar Si en tu tienda Si en tu tienda Aceptan cupones Impresos Hay un cupón De 1 dólar Para imprimir En cupons.com Que pueden ir A imprimir Para esos productos De el Skintime En mi tienda No permiten Cupones impresos Así que Esta oferta No es para mí Como ven Por aquí Están los de hombre Que les quedarían A 1.99 En este no se puede utilizar Porque dice Big Comfort 3 Hybrid Tiene que ser Este de acá abajo No en este de aquí Pero pues Aquí lo pueden aprovechar Ok Y también los rastrillos Del Gillette Que les digo Hay cupón de 3 dólares Que lo haría 1.99 Y pues por ahorita Tampoco hay cupones Para estos productos Pero aquí están Las cremas de afeitar A 1.99 Con el cupón impreso También están Estos productos Aquí A 3.99 Los Axe Están A 2.99 Entonces aquí pueden revisar A ver si tienen cupones Para estos productos Y ver si les quedan Bueno los precios Ok Los desodorantes Aquí del Micho Me están a 2 dólares Con 49 centavos Y estos son bien Específicos Pero tenemos un cupón De un dólar Que podemos utilizar Haciéndolos 1.49 Los hemos podido conseguir Más económicos Eso sí Pero si les interesa Miren aquí está Este que es doble Este es un paquete doble Que les quedaría A 2.99 Entonces nada mal Que sería el mismo precio Al fin y al cabo Mismo precio Si lo compran El doble O el individual También los productos Del Dove De hombre Están a 2.99 Ya nos hace falta Un buen cupón Para estos productos Para que nos queden A mejor precio Muchísimo mejor precio Vamos a poder encontrar Los productos De el Easy Up Y los productos De el Huggies A 7.99 Están a 7.99 Parte del Megavento Todos Y pues por aquí Como ven Pueden combinarlos Comprando en incrementos De 5 Para los Huggies Recibimos cupones De 1.50 Y para los pull ups Tenemos cupones De 2 dólares Déjenme les muestro Los cupones Que están disponibles Por aquí Para que ustedes vean Si les interesa Ahorita vamos a revisar Las toallitas A ver a que precio Quedan Y aquí están El cupón De los pull ups Y también aquí está El cupón De los Huggies Que están por allá Bueno al parecer Van a ser selectos Huggies Ya que estos Little Movers No están incluidos Pero estos Huggies Snug and Dry Si están incluidos Entonces tenemos Este cupón De 1.50 Y aquí dice Para cualquier paquete De pañal De Huggies Entonces se puede utilizar Aquí Haciéndolo 5 dólares Con 50 centavos Cada uno Los productos De bebé Del Gerber También están Dentro de esta promoción Algunos productos Selectos del Gerber Están A 1.49 Y también Algunos de El Beach Nut Están a 1.99 Y estos Que son acá Individuales Están a 1.99 También Por acá van a encontrar Más comidita Para niños A 1.49 Y al parecer Pues en esta ocasión No nos incluyeron Las Baby Wipes Dentro del Mega Evento Pero están Estas acá De paquetito Más grande Que están A 4.29 Y para estas Hay cupón De 1 dólar En la compra De 2 paquetes Entonces No sé Si les vayan A interesar Pero tenemos Este cupón Pues aquí De 1 dólar En la compra De 2 Pero vean Si les interesa Para llegar A ese precio Lo que sí Nos incluyeron Fueron las Del Pampers Que están A 1.99 Pero por ahorita No hay cupones Entonces Ni modo Aquí tenemos Una promoción En estos productos De el Hormel Estos están A 2.49 Parte del Mega Evento Para estos No tenemos cupones Pero tenemos Un reembolso De iBota De 1 dólar El límite De 5 Entonces Aquí les quedarían A 1.49 Después del reembolso De iBota Todos los cafés Aquí están A 5.99 Y el de la marca De Kroger Está a 3.99 Miren Los contenidos Son bien grandes Entonces Tal vez les interesan Estos precios Aquí en el café Acabo de encontrar Una liquidación En estos productos De el Keurig Como ven Por ahí Costaba 129 Y lo tienen A 45 dólares Puede que En su tienda Los encuentras También Así que Si les interesan Pueden conseguir Estos Por un super precio También si necesitan Vasitos Échenle ojo Porque miren Aquí hay un montón De vasitos Que están A super buen precio Estaban De 19.99 Ahorita están A 5 dólares Entonces No está nada mal El precio En estos productos Déjenme Me acerco Para que vean Cuál es el que está Por aquí A ver si les interesan Bueno pues Ya busqué Ya busqué Ya busqué En la base De cupones Y no encuentro El cupón Había un cupón Para estos productos Pero si lo tienen Aquí les quedaría Más económicos Están estos A 1.99 Saben que Aquí me equivoqué Y yo les dije Que no había cupones Para estos Pero en la aplicación Hay un cupón De un dólar Que los va a ser 99 centavos Entonces aquí Me estoy llevando una Ya ustedes Si deciden Pues ya Ahí aprovechan Ok Estoy comprando Parte del mega vento Estoy comprando Los yogurts Dos cremas De afeitar Estoy comprando Este jamón De aquí Que nos va a dar Y bota Reembolso También Estoy comprando Dos pastas de dientes Me voy a llevar Dos clorox Y eso es todo Lo de mi mega evento Por acá estoy comprando Las cosas Que necesito Estas están A 4x5 Este me va a salir Gratis Y las herramientas Que les mostré Entonces Esto es todo Lo que ya llevo Aquí en esta transacción Voy a ir a pagar Y ya les doy Les quiero agradecer Porque vinieron por aquí Este mega evento Si está grande Pero lo único Es que tenemos Muy pocos cupones Para los productos Están participando Les recomiendo Que revisan Sus cupones digitales Para ver si Sus cupones digitales Tienen mejores cupones Que los que yo tengo Así que bueno Pues yo espero Que tengan muy buen día Que compren mucho Que aprovechen más Y este video Se acabo Se acabo Se acabo Bye bye